Por la gracia de Dios estamos nuevamente con ustedes, ustedes saben que damos el repaso de la lección nos pueden encontrar en www.aulaceven.com y en esta ocasión vamos a dar el repaso de la lección número 8 que lleva por título La creación, el génesis como pilar, primera parte. Sergio se encuentra con nosotros nuevamente. Sergio, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Fíjate, antes de continuar, quisiéramos mandar unos saludos a Noemí. Hay unas familias que nos meten a través del YouTube, para Agustín Gutiérrez, para su esposa Milka y sus hijos, para la hermana Virginia Montijo y especialmente para Emanuel, el cantante, mejor conocido como Manny López, que siempre en sábado nos ve a través de Facebook. Sí, también quiero mandar unos calurosos saludos a la familia de Josué, de la iglesia de Nuevo Pacto en San Francisco, California. Ellos están acercando, conociendo las verdades acerca de la Biblia. Les seguimos alentando, que nos sigan www.aulaceven.com y en esta ocasión el versículo de memoria se encuentra en Juan 1, del 1 al 4 y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho existiría. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sergio, en esta semana vamos a estudiar el Génesis como nuestro pilar, como el pilar de nuestras doctrinas. Sí, porque aquí es importante que dentro del Génesis encontramos la Deidad de Dios, encontramos el Espíritu Santo, encontramos el diluvio universal, Noemi, encontramos al Mesías y el plan de redención. Así es que el día sábado que nos es tan importante para nosotros como los adventistas del séptimo día. Así es que el Génesis trae unas cosas tan importantes que es a través de la Biblia, Noemi. Sí, al estudiar la palabra de Dios, al abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, nosotros vamos a encontrar muchas de las creencias fundamentales que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día. La creación, el sábado, el origen del pecado, el Mesías, el plan de salvación, la cronología de las familias, la palabra de Dios, el creador, Dios y la institución del matrimonio. Al introducirnos esta semana en el estudio de la palabra de Dios, vamos a ver qué es lo que pasó en el principio según la Biblia. En el principio, claro, la Biblia hable con palabras más sublimes y profundas que nosotros... ¿Por qué es tan importante para nosotros el Génesis en el principio cuando Dios creó el cielo y la tierra, Noemi? Sí, acordémonos que en este trimestre nosotros estamos estudiando la Biblia, solo la Biblia, y la Biblia su propio intérprete, ¿verdad? Y el texto va con su contexto también. Sí, y también acordémonos que es histórico, gramatical. Entonces, hablamos nuestra Biblia en el libro de Génesis 1.1 y nos dice en el libro de Génesis 1.1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso nos quiere decir que antes de que existía Dios, Sergio. Así es. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Él ya existía. Eso nos da a entender que Él ya estaba. Y como... ¿Por qué es importante que nosotros entendamos por fe, que creamos por fe que Dios ya existía? Porque la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos está hablando de esa relación, de ese carácter de Dios por nosotros, por la humanidad. Ahora, la palabra de Dios en Apocalipsis dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante el Génesis? Porque en el Génesis nosotros como seres humanos siempre tenemos la pregunta, ¿Quién nos formó? ¿Con qué propósito? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, en el Génesis nos dice que fuimos nosotros creados por Dios y automáticamente eso nos da a entender que el evolucionismo para nosotros como cristianos no existe, Noemi. Sí, nosotros como cristianos deberíamos de creer primeramente en la palabra de Dios. La teoría de la evolución o la teoría que sacó Carlos Darwin nos habla acerca de que nosotros venimos evolucionando a través de miles y millones de años. Pero la palabra de Dios nos dice una cosa, nos dice que Dios tomó el tiempo para crearnos y no solamente para crearnos a nosotros, sino para crear la casa donde nosotros habríamos de habitar. Fíjate que para nosotros creer en Dios necesitamos tener fe, que Dios nos creó. Pero necesitas tener más fe, Noemi, el creer en el evolucionismo, en el darwiniano, porque no estuviste ahí para verlo. Así es que necesitas tener más fe, creyendo que fuiste evolucionado, que creer que Dios nos formó enemigo. Sí, la lección nos enseña también que fue Jesús el agente creador, que Él fue el que tomó ese tiempo para poder moldear primeramente al hombre, hacerlo, dice, a su imagen y a su semejanza. Entonces nosotros, lo que nosotros requerimos para poder creer y aceptar lo que la palabra de Dios nos dice, ¿qué es? Fe. Lo acabas de decir, solamente nosotros podemos aceptar y creer por fe. Los días de la creación, Sergio. ¿Por qué es tan importante que nosotros creamos que son días literales? Fíjate que la naturaleza nos da a entender. La naturaleza, ¿qué es lo que es un año? Un año es la Tierra dando vuelta al Sol. 365 días. Así es que tiene una explicación. El mes, ¿qué es? La luna girando alrededor de la Tierra es un mes. Un día es la Tierra girando sobre su propio eje, día y noche. Pero, ¿por qué es una semana de siete días? ¿Dónde encontramos eso en la naturaleza? No existe. La única referencia, ¿dónde la tenemos, Nami? En la palabra de Dios. En cuando Él hizo la creación. Esa es la referencia que nosotros tenemos para poder nosotros aceptar que la semana está composta por siete días, ¿verdad? Y es interesante porque toda la gente que guarda estos siete días literales, no todos son cristianos, no todos tienen una fe cristiana. ¿Por qué aceptaron una semana de siete días? Me pregunto yo. Es interesante eso y eso sería cuestión de estudiarlo en otra ocasión porque nosotros vemos a través también de los calendarios que, como dices, posiblemente las personas que no hacen el calendario ni siquiera tienen el conocimiento. La única respuesta es porque la gente dice que Dios hizo siete días la semana. La semana. Y es interesante notar que hay unos calendarios que lo tienen el séptimo día es el sábado. Vamos a hablar más adelante. Sí, pero también es interesante que otros calendarios ya lo cambiaron, ¿verdad? Pero dice que aquí nos dice que la naturaleza del día literal se da por sentada cuando Dios escribió el cuarto mandamiento y Sergio no lo escribió, no lo mandó a escribir, sino se tomó el tiempo para escribirlo con su dedo, ¿verdad? Nos da allí una relación o podemos nosotros dar por sentado que sí había un día específico que Dios había apartado y eso nos lleva al otro. Antes de que me pasen, Noemí, fíjate que en la parte de abajo dice si Dios, si nosotros creemos que los días fueron días literales, pero de la gente piensa que fueron una evolución de miles de años. Hay una pregunta que al final de este día, del lunes, que dice, la creación relatada en Génesis no es la única creación en la Biblia, también está la recreación en la segunda venida. Cuando Dios transforma la inmortalidad en inmortalidad, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, 1 Corintios 15, 52. Sin embargo, si Dios puede hacer esto instantáneo, cambiarte a ti, cambiarme a mí en ese día, ¿por qué tomaría tantos años, dicen los evolucionistas, para hacer una tierra? Si Él lo puede hacer instantáneamente. Sí, la palabra de Dios nos dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y si Dios puede hacer eso en un abrir y cerrar de ojos, es ilógico pensar que nosotros podamos aceptar la evolución. Todos los días son literales. Que hayamos esperado miles y millones de años para llegar al estado en que hoy nos encontramos, ¿verdad? Entonces nosotros, por fe, tenemos que aceptar la palabra de Dios donde nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces vamos al sábado de la creación. ¿Qué podemos comentar de esto, Nami? Sí, actualmente, el sábado, el día de reposo, está siendo atacado más que en otras épocas, Sergio. Nosotros sabemos que como cristianos, al final de los últimos días, nosotros vamos a ser atacados en eso. Pero no vamos a ser atacados nada más por una cuestión de que nos ataquen porque nos guste guardar el sábado, sino esto tiene que ver más allá. O sea, es el centro del conflicto entre Cristo y Satanás. En el tiempo de Jesús, Jesús tenía un conflicto con los eruditos, con los principales, porque decía que ellos enseñaban mandamientos de hombre y no enseñaban los mandamientos de Dios. Y es exactamente lo mismo que está pasando. Aquí nos menciona, dice que en el intento de modificar del calendario en muchos países europeos se designa el lunes como el primer día de la semana y el domingo como el séptimo día. Y en la reciente enciclopedia papal sobre el cambio climático, que denomina el día de reposo del séptimo día como el sábado judío, y exhorta al mundo a observar un día de descanso para aliviar el calentamiento global. ¿Te fijas cómo hay un conflicto cósmico que no es el día? Porque, ¿qué diferencia haría si respuestas el sábado o repuestas el domingo para el calentamiento global? Sí, nosotros vemos que atrás de este cambio de día de reposo, atrás de este cambio de día de adoración, porque en realidad lo que está hablando aquí es cambiar la adoración del día que el Señor instituyó, nosotros vemos que hay tal vez un juego de intereses. Sí. Podría llamarlos así, un juego de intereses. Porque no hace gran diferencia que se repose el día sábado como el Señor lo instituyó, si se trata del calentamiento global. ¿Verdad? Entonces sería el día de reposo. ¿Por qué no mejor dicen que reposemos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios? Ahora, perdón Sergio, es importante porque la Biblia nos dice en Génesis 2.2 que acabó Dios el día séptimo la obra que Él había hecho. Entonces, ahí estamos nosotros viendo lo que es el texto y el contexto, ¿verdad? ¿Y qué atributo le dio a ese día? Sí, nos dice que Él lo apartó como un día de descanso para el hombre. Y entonces nos vamos a Marcos 2.27 donde nos dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y yo me preguntaría, o preguntarían a mí, cuando Dios formó al hombre, Adán y Eva, ¿será que había judíos, había griegos, había mexicanos, salvadoreños, hondureños? Entonces, ¿por qué dice la enciclopreda papal que es el día de los judíos? Si en el principio Dios hizo la humanidad, no hizo una raza, no hubo una nacionalidad, fue la humanidad. El mundo, todos los que somos nosotros, Nemi. Sí, aquí nos está diciendo la palabra de Dios en Génesis 2, cuando nos dice que Él hizo tres cosas en ese día. Nos dice que Él lo apartó. Fue algo que apartó para que la raza humana, no importa de qué nacionalidad eres, no importa de dónde vengas. Siendo un ser humano, tú tienes que entrar en una relación con el Señor ese día. Y aquí nos dice que el Señor apartó ese día para que nosotros entráramos en una relación especial para Él. Pero aparte de apartarlo, ¿qué más hizo? Lo santificó. Lo santificó, pero aparte, ¿qué más hizo? Lo dice que lo bendijo también. Lo bendijo. Ahora, cuando nosotros estudiamos la lección en esta semana, nosotros vamos a ver que Dios bendijo a los animales. Que Dios bendijo a Adán y a Eva, pero que Dios también bendijo el día de reposo, el séptimo día. ¿Por qué no bendijo el día tercero? ¿Por qué no bendijo el día cuarto? ¿Y por qué reposo? ¿Sería que Dios se cansaría, Noemi? No, Sergio. No era que Dios se había cansado de lo que había hecho. Era un ejemplo que quería ponernos, no solamente para ti, para mí. Nos quería poner para nuestros amigos que nos están viendo a través del Facebook, de Abla7, de Twitter. ¿Cuál otro tenemos ya, Noemi? Instagram. Instagram, ya está conectado, así es que conéctate, por favor. Sí, de hecho, ahora que tú estás mencionando esto, a mí me gustaría invitarlos a que junto con nosotros también adoren el día de reposo, que es el sábado, de acuerdo a las escrituras. Si tú quieres estudiar más, puedes hacerlo en tu casa, ve a la palabra de Dios, busca allí en el principio, cuando Dios hizo la creación, busca en Génesis 20, cuando Dios dio los diez mandamientos. No importa de qué tipo sea tu Biblia, si es una Biblia católica, tú lo vas a encontrar mejor explicado. Aquí nos está diciendo que Dios hizo tres cosas. Apartó el día, lo bendijo y lo santificó. Ahora decíamos, ¿por qué no bendijo otro día? ¿Por qué precisamente el día séptimo? Porque era una señal, un pacto entre él y su pueblo. Ahora, como tú lo acabas de decir, Sergio, no había judíos, no había griegos, no había era. Siempre y cuando tú seas un ser humano que entiendas que fuiste criado por Dios, tú puedes entrar en ese pacto de amor con Dios. Y eso nos lleva a la creación y el matrimonio. Fíjate que ese es un tema delicado. Donde quizás muchos se van a incomodar, pero esperemos que no se incomoden, sino que hagan cambios para mejorar su vida. Y no son cosas que nosotros estamos diciendo, sino son cosas que la palabra de Dios nos dice. Nos dice que en la última década nosotros hemos visto muchos cambios. Hemos visto que se han hecho muchas leyes, se han hecho muchas reformas en cuanto a lo que es un matrimonio, ¿verdad? Sí, porque bíblicamente, ¿qué era el matrimonio? Lo que la palabra de Dios nos dice, nos dice que Dios puso un hombre y una mujer, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que Dios instituyó el matrimonio con un hombre y con una mujer. Ahora, porque es importante que repitamos lo que hemos visto en las semanas pasadas, porque dice que con un texto nos lleva a un contexto. Y tú, a través de la palabra de Dios, si tú tomas ese tiempo y ese cuidado, tú vas a encontrar muchos textos que apoyan lo que nosotros estamos diciendo. Nos dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Era un conjunto de la Deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en Génesis 1.27 nos dice, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Sí, fíjate que es muy importante porque dentro, sabemos que los mandamientos de Dios, había cuatro mandamientos que causaban muerte. Y entre ellos era el violar el matrimonio. Cuando tú adulterabas, era causa de muerte. Cuando tú violabas el sábado, de no respetar, era causa de muerte. Así es que, si tú, ¿cuál era el otro? Cuando deshonrabas a tus padres, no a mí. Y yo creo que por eso le hemos perdido importancia a los mandamientos, porque ahorita, si cometemos algún evento de esos, ¿qué nos pasa? Nada. Nada, pero la palabra de Dios nos está diciendo en este día, nos dice que Adán llama a la mujer varona y se requiere que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer y sean una sola carne. Y también la lección de esta semana nos hace una especificación en uno de los mandamientos donde tú estás diciendo que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y la palabra de Dios nos dice, honrarás a tu padre y a tu padre, honrarás a tu madre y a tu madre, ¿verdad? Es específico y claro cuando nos dice, honrarás a tu padre, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjate que el mandato que les dio Adán y Eva es fructificar y llenar la tierra. Noemí, si no creyéramos en la creación. Y si no aceptáramos el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿cómo se va a multiplicar? Si hubieran sido dos Adanes, ¿cómo se hubieran multiplicado? O si fueran dos, dos Sebas. O sea, no cabe. Y eso pues quizás si tú tienes tendencias, te invitamos a que repacites y te metas a lo que es la palabra de Dios. Sí, nosotros volvemos a decir, no es algo que nosotros estamos poniendo, es algo que está en la palabra de Dios y los invitamos a que estudien junto con nosotros, a que tomen ese tiempo de tomar la palabra de Dios y abrir su Biblia y pedir la dirección del Espíritu Santo para que ellos puedan entender eso. La creación, la caída y la cruz, ¿por qué es tan importante? Es importante entender que fuimos creados. Es importante entender que cuando nosotros salimos de las manos del Creador, nosotros salimos perfectos. Pero desafortunadamente caímos por el pecado de nuestro padre Adán. ¿Y qué es eso que nos llevó entonces? Sí, cuando Adán salió de las manos del Creador, podríamos decir que él venía sin mancha de pecado. Es lo mismo la similitud que hay entre Cristo y Adán. Cristo nació sin mancha de pecado. Él no fue concebido en pecado a diferencia de tuya y mía, ¿verdad? Pero lo que pasa es que Adán decidió desobedecer a Dios. Ahora es importante que entendamos que nosotros fuimos creados de manos del Dios mismo. Que él dice sin duda la palabra de Dios y aquí en Génesis nos dice que éramos perfectos y éramos perfectos en gran manera, Sergio. En gran manera, porque así lo afirma la palabra de Dios. Sí, es que cuando cayó, desde entonces, fíjate lo que me gusta del Génesis, de la creación, que cuando nosotros creímos, Dios ya tenía un plan para redimirlos. Entonces, por eso es tan importante el Génesis como pilar, como dice el título de nuestra lección, porque en Lene encontramos las promesas de que cuando, instantáneamente, cuando pecó Adán, ya había un plan para redimirlos. Sí, la Biblia nos presenta un vínculo interrumpidamente entre la creación perfecta, la caída y el Mesías prometido con una redención final. Y nosotros cuando estudiamos el libro de Génesis al principio, nosotros vemos en Génesis 3.15 la promesa, Sergio, de que habría un Redentor. Pero ya el hecho de que nosotros pecáramos no era que estábamos completamente perdidos, sino que había una esperanza. Y yo quiero hacerles una invitación a aquellas personas que a este momento se sientan que no hay esperanza para ellos, Sergio. Se sientan que no pueden ir más allá, que sus fuerzas se les han acabado con estos problemas que se han estado viviendo últimamente. Quiero decirles que sí hay esperanza y la esperanza es Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que aceptar por fe lo que está escrito en su palabra. Ahora nos dice aquí la lección que él cuando crió al hombre era bueno en gran manera. Pero nosotros tenemos la tendencia a pecar, tenemos la tendencia al mal. Y lo que me gusta de la Biblia es que no te dejas solamente ahí, sino que el apóstol Pablo nos dice que, así como Adán pecó, dice que el otro Adán, que es Jesús, él nos redimió. Así es que es la esperanza que nosotros tenemos, que Jesús nos redimió para nosotros poder alcanzar algún día estar en el cielo, Noemí. Sí, y nosotros tenemos que entender que nosotros somos seres con tendencia al mar. Y nos dice Pablo, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, que es, dice, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, con esas palabras nosotros tenemos que tener ese aliciente de entender que la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario es la única que nos puede dar salvación, Sergio. Sí, porque dice que así como por Adán entró el pecado, así por Jesús entró la redención, entró el alivio para nosotros. Y esas son cosas que nos debería de dar alegría, de darnos esa paz que estamos necesitando en este tiempo de angustia. Noemí, quiero invitarlos a los que nos están viendo, los miércoles a las siete y media, que vean los grupos pequeños virtuales a las siete y media. También los queremos invitar los jueves a las siete y media con su servidor. Tenemos unos estudios de la Biblia para aquellos que están interesados en conocer más de la Biblia y conocer más de ese Dios tan maravilloso con el que estamos presentando. Sí, síganos en las redes sociales, ustedes saben que nos pueden encontrar en casi todas las plataformas sociales, www.aulaceven.com, una nueva invitación, grupos virtuales, miércoles 7.30 con Marcos Terrón, jueves 7.30 con Sergio, estudiando la Biblia con Sergio López. El repaso de la lección semana tras semana. Y aquí hay una frase que nos dice, para concluir el repaso de la lección, nos dice, Si la Biblia es una revelación de Dios para nosotros, entonces ¿por qué no se abren nuestros ojos? Y creemos con fe la realidad de lo que la Biblia nos está expresando. Como cristianos, nosotros no tenemos que tener una mente cerrada, sino pedir la unción del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que abra nuestros ojos, el que nos haga a nosotros creer por fe, Sergio, que Cristo viene pronto. Sabemos que estamos viviendo unos momentos difíciles, pero créanme que es mejor estar con Dios que estar sin Él. Así que los invitamos a que dejen sus mensajes, si necesitan petición de oración o si necesitan alguna otra cuestión, que lo dejen ahí, que lo escriban ahí y que le den like a aquellas personas que quieran escucharlo para que les pita la campanita cuando entre el mensaje. Así que si no son suscriptores, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, si quieren que les mandemos saludos, nosotros lo hacemos este programa, lo hacemos únicamente con el deseo de que otros puedan aprender del amor de Dios. Y que juntos, algún día, Sergio, por la gracia de Dios, lleguemos a la Canaán Celestial. Así sea. Que tengan una semana llena de bendiciones bajo el amor de Dios. Amén. Bendiciones. Amén. A mí me saca de onda. A mí no me ayuda en lo que a Sergio le ayuda. No, pero a mí no me ayuda, yo simplemente estoy comentando. A mí me saca de onda cuando está.